Bien, pues tenemos que agradecer al señor Muñoz, que es el responsable de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, estar un rato con nosotros. Sabemos que su tiempo no es suyo, su tiempo es de Sevilla, y hoy Sevilla estaba aquí en el monumento a Gustavo Adolfo Becker, recientemente por esa cintura que abraza este árbol y que crece incesantemente. Y en este magnífico recuerdo de los hermanos reginteros que también nos han descrito, y el alma de Musiles, que era ese del maestro, del perro organista, y sobre todo por estar al pie de una ciudad como la nuestra. ¿Qué supone hoy para la... que además ha leído también su... una de las rimas. ¿Qué le parece al señor Muñoz esta obra? Bueno, yo creo que hoy es un día que podíamos catalogar como histórico, y no solamente para los amantes de la poesía, para los amantes de la literatura, o para los amantes de Becker, sino para Sevilla. Se ha restaurado una glorieta que lleva el nombre del poeta sevillano, y que era una asignatura pendiente en esta ciudad. Esta ciudad tiene la mala costumbre que en algunas ocasiones olvidamos determinadas estelas o determinadas huellas que nuestros hijos ilustres han podido dejar en la ciudad. Y desde luego estamos en deuda con Becker, estamos en deuda con el Parque de María Luisa, y con esta glorieta, para que sea un sitio a visitar, un sitio para celebraciones como la que hemos hecho hoy, leyendo algunas partes de la obra de Gustavo Adolfo Becker, y desde luego por eso yo no me atrevo a catalogar este día con mayúsculas, y como un día histórico que seguro que quedará grabado en esas efemérides en torno al poeta sevillano. Bueno, qué bonito, lo mismo que se va a ver la obra de Velázquez y Murillo, que está ahora mismo en auge, que haya gente con sensibilidad como lo que son los amigos de Becker y Busilis, que es la regenta Pilar. En este lugar tan extrañable está también el excelentísimo señor alcalde de Juan Espada Ceja, se ha tenido que marchar porque es una agenda galope de tantas actividades. Pero después de esta restauración, ha hecho un llamamiento el señor Muñoz a los sevillanos para que vengan, pero vamos a llamarlo también a la lectura de la poesía. Indudablemente, el fomento de la lectura tiene que ser un objetivo, desde luego del gobierno lo es, y estamos intentando apoyar no solamente la red de bibliotecas, sino al conjunto de librerías, que muchas veces son equipamientos culturales de primer orden en muchos barrios de Sevilla. Tenemos que cuidar a las librerías, tenemos que fomentar la lectura, porque es el mejor camino para una sociedad más tolerante, más solidaria, más libre y con unos valores que haga que la convivencia sea más fácil. Una manera de llegar a cultivar estos valores es precisamente el fomento de la lectura, y ni que decir tiene que la poesía en el fomento de la lectura debe de ocupar un lugar privilegiado. Señor Muñoz, es incesante la actividad cultural que tiene Sevilla, la gente no se lo cree, pero aquí hay 14 o 15 actos diarios dedicados a cualquier elemento y a cualquier faceta cultural. Efectivamente, yo creo que la cultura en Sevilla, a pesar de la crisis económica, goza de buena salud, y basta ver la agenda cultural diaria, no ya de los grandes eventos, como pueden ser en su momento la Bienal de Flamenco o el Festival de Cine, sino microactuaciones, muchísimas pequeñas iniciativas que por parte de la iniciativa privada y otras impulsadas por el propio ayuntamiento, están convirtiendo a Sevilla en un referente cultural. Desde luego en el Gobierno municipal lo tenemos claro, la cultura tiene que estar en el frontispicio de los objetivos del Gobierno, y buena prueba de ello es la programación que más allá de las tradiciones en torno a la Navidad, la programación cultural que van a poder disfrutar los sevillanos y las sevillanas, sobre todo en una época donde hay vacaciones y el público infantil y juvenil tiene que ser objetivo número uno. Yo aprovecho la ocasión porque antes de este acto de Becker vengo de Santa Clara, donde hemos presentado a un grupo francés, los isreales, que van a estar hasta el 29 de diciembre, que ya estuvieron el año pasado, que fueron 6.000 los sevillanos que pasaron por el claustro de Santa Clara para disfrutar de este grupo francés y que vuelven a raíz del éxito del año pasado. Y por tanto aprovecho la oportunidad que me da para invitar a los sevillanos para que se acerquen al claustro de Santa Clara y puedan disfrutar de una obra única. Una cosa que sí le sugiriría yo al señor Muñoz, hay un montón de centros cívicos, la sociedad civil se acerca, cada vez quiere más participativa, hay muchas asignaciones, y sin embargo estamos muy limitados por el horario, a las 8 de punto se van los funcionarios y se cierran los pequeños teatros que hay en Sevilla. Eso habría que buscar alguna fórmula también de permisos y que se acerque un poco más tarde, porque a las 8 es cuando empieza la actividad cultural de una ciudad cuando acaba de salir uno del trabajo, cuando se cierra el organismo. Es verdad que en los centros cívicos existe ese problema, no tanto en los teatros, en la red de teatros de la ciudad, pero en los centros cívicos es verdad que muchos sevillanos a partir de las 8 de la tarde es cuando pueden disfrutar de algún taller, de alguna actividad cultural, y somos conscientes de ese problema y tendremos que buscarle una solución que compatibilice el horario de los funcionarios con las necesidades de los sevillanos, que debe ser lo fundamental, debe ser fundamental que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades, porque no hay que olvidar que en el ayuntamiento estamos para servir al ciudadano. Don Antonio Muñoz, muchísimas gracias. Vamos a pasar a compilar. Primero, gracias por existir y segundo, por dejar siempre a ver que eres de todos los altos. Yo he asistido muchas conferencias tuyas y es un placer escucharlas, pero aparte la sensibilidad que tienes por traer aquí el espíritu de Usilis. Bueno, es que, no sé, lo de Becker conmigo, incluso yo misma me sorprendo, que desde que tenía 14 años me entró esta pasión por Becker y aquí estoy, dispuesta siempre a estar donde esté Gustavo, a luchar por él, y ahora como objetivo tenemos el de salvar la venta de los gatos, tú ya lo sabes, así que después de este año centenario, el año que viene, seguiremos luchando por Becker. Sobre todo por iniciarnos también en la cultura, dejar en ese decálogo que has hecho desde la obra, que se encargó por Juan Bernano, obra de Quintero, la lucha que tuvieron por hacer una obra dedicada a Becker y de ese dinero recaudar para hacerlo, de la obra de Colley Valera, que está aquí, que es un de los genios que hay, no solamente en la Inmaculada, que está en la Plaza del Triunfo, sino también estos son sus elementos magníficos, y de decirnos todo lo que ha ocurrido hasta esa época de la guerra y recordando a dos personas importantes en Sevilla, José Gestoso y Rafael Montesinos. Bueno, es que yo creo que es de justicia recordarlos a los dos, porque si Gustavo Adolfo Becker está en Sevilla es gracias a Gestoso, eso lo tiene que saber todo el mundo, porque ya sabemos que en Sevilla nadie quería Becker, ni la iglesia, ni los políticos, ni la universidad. José Gestoso se empeñó y después de 30 años de lucha lo trajo. Y Rafael Montesinos, bueno, yo creo que nadie como Montesinos entiende a Becker, pero a Becker el poeta y al señor Domínguez, ¿no? Porque él se propuso poner orden en su vida, él fue el que demostró que no existían ciertas mujeres en su vida, sino que eran inventos de otros, entonces yo creo que tenemos que estarlo muy agradecidos, tanto a José Gestoso como a Montesinos, para mí son dos héroes beckerianos. Y ahora eso, salvar la venta de los gatos, esa venta que es un único recuerdo que queda de aquel paso, ¿no?, con la lánguida mano caída de la amada. Sí, yo, para el año que viene el objetivo de la asociación con los becker en Sevilla va a ser el rescatar la venta de los gatos. De todas formas ya hemos hecho un par de actos allí, ¿no?, de recitales y tal, y la gente del barrio está concienciada, no solo la gente del barrio, ¿no?, muchos sectores de la sociedad están concienciados y están dispuestos a ayudarnos. Bueno, pues nosotros vamos directamente para la cámara y desde aquí le vamos a decir adiós y hasta luego. Muchas gracias, Pilar. Venga, pues muchísimas gracias y, bueno, Feliz Navidad a todos, ¿no?, como diría Becker, pues... Feliz Navidad, ¿a qué? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.